Música Estamos en Páramos Santander, nos vinimos hasta la rancha Hoy Teresa me va a cocinar un plato típico santandereano Vamos a preparar lo típico, típico de Santander Arepa santandereana, carne oreada, choricito Y obviamente acompañado con un mute santandereano espectacular Ay Dios mío, todo suena riquísimo Suena riquísimo y es para gente que coma muy bien Muy bien, sí, vamos a hidratar el tejo para asar la arepa La arepa santandereana se asa a fuego lento, ya está hecha porque el proceso es larguito Ya tenemos la arepita en la plancha La carne oreada viene de una tradición de trapiche, cierto El trapiche, usted sabe que en el trapiche se muele la caña de azúcar Y aquí en esta zona se fabrica panela, no fabrican azúcar, fabrican panela Para conservarla, entonces él la abre y la cuelga por todo el trapiche Y ese humo, ese calor que hace ya el vapor de la miel y todo eso Le va haciendo el proceso de secado Ok Y queda con ese sabor dulce La va ahumando Exacto, la ahuma y la va secando para que se conserve Y así no se le daña ¡Qué delicia! Y queda muy rica y es típica de Santander Y la sopita, la sopita con la que comenzamos que me estuviste comentando La sopa de mousse también es a base de maíz Porque Santander el maíz es primordial en la gastronomía Maíz, maíz, yuca y carne es Santander no puede faltar ¿Cuántos años tienes cocinando Teresa? Muchos ¿Muchos? No me pregunte cuántos porque ahora ya Ajá, entonces Entonces bueno, esto ya casi, ya volteamos la carne Ya volteamos la arepa La arepa hay que dejarla inicialmente a fuego grande para que se cocine Si hay que dejarla muy doradita Hay que dejarla que quede crocantica o por fuera Para que quede bien, bien chusca Servimos Arepita Santanderiana Bien rica Bien crocantica Y una porción de carne oreada Claro que esta porción es muy pequeña, ¿no? Porque Santanderiano con eso no... No, pero para mí está bien, no se preocupa Para usted, ah bueno Sí, sí, para mí está bien Sí, sí, pero usted dice, usted ya comió Ay, no Y ya no puede comer más Pero no puedo volver a comer No, porque en televisión las niñas salen muy gordas Entonces le toca que quede así flaquita, no puede comer más Ya no puedo volver a probar, pero mírenla Es deliciosa, sí, es cierto, ya yo la probé, ya yo la comí Es extremadamente rica, es como dulcita Ah, pero nos faltó algo, el dulcito Yo le conté que la carne oreada venía de trapinche Por eso tiene un toque Ok, sí Pero como yo no la puedo orear en trapinche Entonces, ¿qué hicimos? Ahora sí me puede largar la mielecita Ah Eso Entonces, ¿yo qué hago? Pues le coloco el toque de miel de trapinche para servirla Qué rico Y esa miel de trapinche le da el sabor de la esencia que el trapinche le da a la carne Sí Ahora sí Listo ¿Qué más piden ustedes? Esto sí es un plato santandereano Este es el quintal santandereano Delicioso Hay que disfrutarlo ¿Qué más piden nosotros? часов A Gracias por ver el video.